Señor Presidente, el Honorable Consejo de Liberantes, señores concejales, con vecinos, vecinos que hoy se han hecho presentes, agradezco nuevamente esta oportunidad que me dan de poder presenciar y dar inicio a este periodo de sesiones por este año. La verdad que para mí es un honor y también que estén presentes la cantidad de público que hoy está, así que para mí es un gran honor. Una vez más quiero agradecerle la invitación recibida para hacerme presente en esta reunión de tanta relevancia institucional, que tiene por finalidad inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo de Liberantes. Y dirijo especialmente ese agradecimiento a quienes integran el Departamento Deliberativo del Municipio, al brindarme la oportunidad de dirigir un breve mensaje a la comunidad, a esa comunidad que con su voluntad respalda nuestros actos, pero que también nos obliga a rendir cuenta de ellos. Por eso creo que este momento es importante, porque nos permite dar a conocer las acciones emprendidas, concretadas o en marcha, como así también la visión estratégica global y los rubros que, consecuentemente, se ha trazado esta gestión con miras al desarrollo de nuestro partido. Planificar el crecimiento y el desarrollo de un distrito es una actividad abstracta que implica orientar la imaginación para elaborar programas y proyectos que luego hay que poner en marcha. Es una visión difícil, trabajosa y esforzada, pero finalmente satisfactoria. Es nada menos que la tarea de transformar lo invisible en visible. Es necesario comprender eso para ser justos en la crítica a la que todos tienen derecho, para hacerla midiendo los logros obtenidos en relación a los escasos medios con los que contamos a veces para alcanzarlos. No tengo que repetir otra vez más cómo encontramos el municipio. Virtualmente quebrado, endeudado, sin equipamiento, etc. Es tiempo pasado. Entonces, no vayamos a creer equivocadamente que hay algún ascensor que puede conducirnos rápidamente hacia resultados exitosos. Hay que ir escalón por escalón, como lo estamos haciendo. Segundo, esa realidad nos obligó a concentrar esfuerzos en lo prioritario y en ese camino debo remarcar un hecho de suma importancia y largamente esperado. Me refiero a la aprobación luego de casi 20 años de trámite del Código de Ordenamiento Urbano, que como la herramienta urbanística local por excelencia, constituirá un verdadero hito en el desarrollo de nuestro distrito, reemplazando el viejo plan regulador, hoy superado, pero que en su momento fuera una norma de avanzada en la provincia de Buenos Aires. No estoy diciendo que la aprobación del COO sea un éxito de esta gestión, pero sí un objetivo prioritario, que finalmente tras limar diferencias, debatir criterios, flexibilizar posiciones, esta vez se logró el suficiente consenso que permitió, por una amplia mayoría de las fuerzas políticas con representación en este Consejo, dar nacimiento a una nueva regulación urbanística. No le tengamos miedo a su aplicación. El COO permitirá un crecimiento racional, sostenible y ofrece seguridad jurídica para la toma de decisiones en materia del uso del suelo, desde lo personal y familiar hasta lo empresarial, el emplazamiento de actividades productivas, etc. Solo con citar que el nuevo ordenamiento contempla áreas o zonas industriales de las que carece el actual plan regulador, nos daremos cuenta de la gravitación que tendrá en esos emprendimientos, con la consecuente mano de obra que los mismos habrán de requerir. El trabajo de los rubros de la construcción, el incremento de los procesos de transformación de materias primas, los servicios complementarios, el consumo de la energía, la tributación, etc. ¿Cuáles son las consecuencias esperadas y esperables de esta nueva etapa? Varias. Vamos a reseñar brevemente la visión que tenemos y la proyección que impulsa esta gestión de gobierno. En primer lugar, las iniciativas y la inversión privada. Preveemos sin duda la potenciación de la actividad privada, que ha revelado contar con proyectos a desarrollar sin que la normativa actual se los permita. Desarrollos urbanísticos, como barrios cerrados, clubes de campos, a la par de urbanizaciones abiertas, generarán una expansión geográfica de las áreas residenciales, pero también con servicios adecuados. Se evalúa que existirá una multiplicación de las unidades de vivienda a través de edificaciones en altura en áreas urbanas. Facilitaremos las inversiones posibilitando la prestación de proyectos que se adecúen al COO. para poder estudiar su característica y determinar su factibilidad. Antes de que entre en vigencia la nueva norma, no se tratará de anticipar su aplicación, sino de adelantar las correspondientes tramitaciones a través de una normativa de carácter transitorio que así lo permita. De tal modo, ni bien rija el nuevo ordenamiento, los proyectos podrán recibir aprobación definitiva e inmediata. Se viene una nueva etapa para Luján, de pujanza, desarrollo y crecimiento, que el Estado municipal ha de acompañar decididamente. Enunciamos avance significativo en esa misma dirección, con una gran participación de los actores económicos del Distrito, en la Agencia de Desarrollo Local, identificando líneas de trabajos estratégicas, como la de eficiencia energética y generación de energía sustentable, desarrollo de parques industriales y polos logísticos, desarrollo turístico y centro comercial a cielo abierto, agricultura familiar y valor agregado a la producción primaria, transformación de la cadena textil. En el marco de la ley número 27.191, se promovió la estrategia de recurrir al ahorro energético como modo de utilizar más eficientemente la energía disponible y analizar con los grandes usuarios las alternativas de generaciones posibles, recurriendo a todos los recursos disponibles, incluidos los residuos sólidos urbanos y rurales. Se culminó con el decreto número 2028 del 2016, declarando de interés municipal la presentación de empresas con antecedentes suficientes que colaboren con la identificación de esas alternativas y que asuman los riesgos de inversión. Hasta el momento se han presentado cuatro interesados y se está requiriendo la descripción de los proyectos y los programas de inversión privada. En la tarea de acompañamiento de los emprendimientos privados, especial atención demandó el sector textil, que acusara reducción de la demanda y pérdidas de puestos de trabajo. La estrategia consensuada con esta cadena productiva a través de la Cámara de la Industria Textil de Luján ha sido la solicitud de implementación de normas técnicas a cumplir por los productores locales y exigibles a los productos provenientes del exterior. También con la presentación del programa de transformación productiva del Ministerio de la Producción de la Nación. Se dio inicio a la asistencia personalizada a empresas locales por parte de un equipo especializado del citado Ministerio. Simultáneamente comenzó a funcionar el Centro de Formación Profesional para la Industria Textil con una matrícula inicial de 90 inscriptos. La cadena productiva metal-mecánica, en particular autopartista, felizmente no sólo vio sostenida su actividad, sino que existen posibilidades concretas de ampliación de sus plantas, de personal mediante expansiones y nuevos emprendimientos, lo que permite proyectar para el presente año la incorporación de 200 operarios calificados en ese sector, en proceso de preselección en nuestra oficina de empleo. La cadena productiva de alimentos registró una actividad sostenida incorporándose nuevas unidades productivas. Tenemos demanda en lo inmediato para la selección e incorporación de personal también en este rubro. Por otra parte, con el apoyo de los propietarios de parques industriales, avanzamos en el desarrollo de una salida alternativa para estos conglomerados, evitando la circulación por la localidad de Jauregui. En el Parque Industrial Linera, estamos ante la posibilidad de erradicar emprendimientos en el área complementaria especial, avanzando con la colaboración del INTA, de la Universidad Nacional de Luján, del INTI y de los expertos en instalaciones industriales, con la iniciativa de la planta de extracción y desarrollo para la actividad apícola y la preparación del proyecto de una sala de elaboración común para los pequeños productores artesanales de la agricultura familiar. A partir de estas y otras acciones en apoyo de la actividad privada y siempre pensando en el desarrollo del distrito, es que cobra singular importancia el segundo aspecto a considerar. Punto número 2. La inversión pública. Hemos encarado con el explícito apoyo del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional de un amplio programa de obras públicas que ya ha superado en volumen e inversión todos los planes encarados anteriormente en el distrito. Son las 35 obras lanzadas este año a las que estamos sumando una veintena de nuevos trabajos públicos con la financiación municipal y las proyectadas para el año próximo. Han de transformarse en el mayor programa de obra pública de Luján en toda su historia. Y daré sucintamente un detalle de los proyectos en curso. Repavimentación y ensanche de la avenida Vesched, 23.500.000 pesos. Ya, como todos sabrán, está en ejecución. Repavimentación y ensanche de la avenida Cabred, en la localidad de Opendoor, 16.380.000 pesos. También está en ejecución. Pavimentación de la calle San Roque, 4.720.000 pesos. En ejecución. Red de agua potable en el barrio de La Loma y también se le anexó el de Cloacas, 4.700.000 pesos. En ejecución. Desagües pluviales en el barrio Lanuce, 4.250.000. En ejecución. Desagües pluviales en el barrio Parque Laza, 1.250.000. En ejecución. Desagües pluviales en el barrio Padre Varela, 2.500.000. También en ejecución. Desagües pluviales en Polo Nuevo, por 2.850.000. También en ejecución. Desagües pluviales en el barrio Zapiola, 4.180.000. También en ejecución. Pavimentación y ensanche de la avenida Julio Arroca, 18.291.000. Licitación que está en trámite. Repavimentación y ensanche de Fray Manuel de Torres, 22.550.000. Licitación en trámite desde el barrio de La Palomita hasta la ruta 7. Desagües pluviales calle Venancio Flores, barrio Sarmiento, 3.000.000. de pesos. Licitación en trámite. Repavimentación y ensanche de la calle Alsina, 3.567.000. Licitación en trámite. Repavimentación de la calle La Estipa de Pueblo Nuevo, 8.994.838. La licitación también está en trámite. Pavimentación de la calle San Roque, segunda etapa, 2.272.000. Licitación en trámite. Repavimentación y ensanche de la calle Pascual Simón, 7.567.550. La licitación también está en trámite. Rehabilitación. Después de 12 años de los pozos de agua número 2 y 9, 550.000. Y ya está la obra ejecutada. Perforación de un nuevo pozo de agua potable en el centro, 3.602.000. La licitación también está en trámite. Repavimentación de la calle Padre Criado Alonso, en Torres, 3.270.000. La licitación está en trámite. Repavimentación de la calle Doctor Muñiz, en Pueblo Nuevo, también está en ejecución. Casa de abrigo, 4.250.000. Ya adjudicada la obra. Alumbrado público en el barrio Ameguino, 7.473.000. En ejecución. Esto corresponde al proyecto Nido, que es un proyecto que viene de Nación. Plaza Hipólito Yrigoyen, barrio Ameguino, 2.478.000. La licitación está en trámite. El Nido, en el barrio Ameguino, 1.650.000. Pavimentación de las calles, veredas del barrio Ameguino, 23.642.600. en trámite. Todo esto corresponde a lo que es el proyecto Nido. 88 viviendas en el barrio Santa Marta, etapa 2. 102.601.000 pesos, licitación en trámite. 84 viviendas en el barrio Santa Marta, etapa 3. 97.938.000 pesos, también la licitación en trámite. Obras de infraestructura, 172 viviendas en el barrio Santa Marta, 29.711.000, licitación en trámite. 40 viviendas en la localidad de Olivera, 27.160.000 en ejecución. Infraestructura de las 40 viviendas en Olivera, 6.033.000 pesos. Alumbrado público en barrios barrios, 4.650.000 adjudicada la obra. Total de obras publicadas año 2017, 452.569.434 pesos. Debo decir que el proyecto de presupuesto para el corriente año, oportunamente presentado ante el Honorable Consejo Deliberante, contempla un plan de obras a ejecutar este año con financiamiento a cargo del municipio por otros 70 millones, aproximadamente, con lo que el programa global de inversiones en infraestructura superaría los 520 millones para este año 2017. Si bien mayoritariamente los fondos para financiar las obras en ejecución y ejecutar son aportados por el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires, el programa de desarrollo del distrito fue concebido por el municipio, que como hemos dicho, aporta también alrededor de 70 millones este año y responde a las siguientes pautas. En primer lugar, se otorgó prioridad a las obras de desagües pluviales, comenzando en zonas inundables por precipitaciones, a fin de evitar las lamentables y periódicas consecuencias padecidas por los vecinos. Les recuerdo que las obras hídricas para sanear toda la cuenca del río de Luján, evitando los desbordes que hemos padecido tantas oportunidades, serán ejecutadas directamente por la provincia de Buenos Aires. Como segundo paso, se continuó proyectando las obras necesarias para un aspecto que se considera fundamental, como es el desarrollo de la trama circulatoria, mejoramiento de acceso, pavimentación de calles y caminos y repavimentación de vías de tránsito intenso, arterias con gran deterioro en su capa asfáctica, etc. A fin de asegurar la transentabilidad por el territorio de nuestro distrito, y su conexión con las grandes autovías. Complementando la etapa anterior, se decidió acompañar las obras mencionadas con la extensión de red de alumbrado público, no sólo para ampliar el servicio con mira a una mejor calidad de vida de los vecinos, sino también atendiendo a razones vinculadas a la seguridad. Finalmente, algo que consideramos una obra pública trascendental, se proyectó la expansión de las redes de servicio, agua corriente y cloaca, como así también se planificó y se ejecutarán obras de sustitución de las viejas redes ya obsoletas de la zona urbana, reemplazando la totalidad de las cañerías existentes, a lo que se sumará la construcción de ductos aliviadores para evitar el congestionamiento y la obstrucción de las redes en la zona céntrica de la ciudad de Luján. Las redes de servicios sanitarios se harán nuevas, no sólo para solucionar los repetidos problemas que hoy se producen por insuficiencia y obsolescencia, sino también para aumentar su capacidad en previsión del desarrollo de construcciones en altura y de edificaciones en general. Luján contará con la infraestructura pública que necesita para facilitar y garantizar el desarrollo del distrito propiciando la inversión privada. ¿Cómo responderemos a esos requerimientos? Siendo más eficientes y mejorando la capacidad del municipio para dar respuestas a las demandas sociales. Tercer punto, la modernización del Estado municipal. Desde hace tiempo hemos encarado silenciosamente la tarea de definir acciones y herramientas para modificar el funcionamiento burocrático de la administración municipal, fijando como objetivos aportar simplicidad, celeridad y brevedad a las tramitaciones. Cierto es que hay estructuras y procesos que están sujetos a normas provinciales y por lo tanto no pueden modificarse desde el municipio, pero en cambio hay otros que dependen de la visión, la inteligencia y la capacidad política de gestión para poder implementarlo. Tal como lo anunciamos hace un año, hemos concretado ya la primera etapa de camino a recorrer, abriendo la información pública a los vecinos interesados por conocer la marcha de su municipio. Se alcanzó el primer objetivo establecido por este departamento ejecutivo con el lanzamiento a fines del año pasado del plan de gobierno abierto, inédito en la historia de nuestro distrito y tercero en la provincia de Buenos Aires. A través de esta nueva herramienta garantizamos la accesibilidad a la información pública para todos, poniendo a disposición de la comunidad datos tan diversos como la nómina del personal, el listado de proveedores, sueldo del intendente, funcionarios y empleados, la posibilidad de ver el flujo de gastos en tiempo real, estadísticas sanitarias, etcétera, como así también la apreciación de gráficos, también en tiempo real, con indicadores de gestión, tales como la evolución de la planta de personal, de los sueldos municipales, licitaciones, entre otros. Para mejorar la atención al público se generó un sistema de turnos digitales para la tesorería municipal, como así también para el servicio de guardia del hospital. En orden al mejoramiento interno de la administración, se implementó un nuevo sistema de recibos de sueldos digitales, a través de la cual, con una clave personal, los agentes municipales pueden descargar su recibo actual y acceder a su historial de liquidaciones anteriores. También, para una mejor administración de los recursos, se puso en marcha un nuevo sistema de beneficiarios que, a través del cruzamiento de datos, permite conocer las ayudas sociales que ha obtenido cada persona que ha sido asistida por este municipio. Este año, se están desarrollando las plataformas y sistemas que harán dar un salto cualitativo a la comuna, con efectos internos y externos, al mismo tiempo de hallarse en preparación la nueva página web municipal, todo en base a herramientas de programación de última generación, haciéndola adaptable a cualquier dispositivo, sea de escritorio móvil, la implementación del asistente virtual del municipio vía aplicación móvil Telegram, es una novedad sin precedentes que permite conocer durante las 24 horas del día la farmacia de turnos, eventos impulsados por la municipalidad, sugerencia, descarga de formularios municipales, guía de trámites, turnos, todos al alcance de un dispositivo móvil. Asimismo, para mejorar los circuitos internos de los trámites administrativos, se está implementando la nueva web para proveedores municipales, herramienta que estará a disposición de los prestadores de la comuna para acceder de forma remota al estado de sus trámites, ingresar al circuito administrativo, subir a las plataformas las facturas electrónicas, etc. Finalmente, también durante el 2017 se llevará a cabo la segunda etapa de un proceso de cambios trascendentales en la administración municipal, que se percibirá tanto internamente como desde los contribuyentes, pues una vez concluida su implementación, habrá cambiado totalmente la interacción entre los vecinos y el municipio. Se trata de un nuevo sistema de expedientes digitales y virtuales, que permitirá al vecino no sólo saber dónde se encuentra su expediente y conocer el estado del trámite, sino verlo como si lo tuviera en su mano, y con la adhesión a la ley de la firma digital, se podrá firmarlos digitalmente ahorrando tiempo y papel. Estamos ante un gran desafío de cambio con miras al futuro y apostamos a hacerlo. Conscientes de que el futuro no pertenecerá a quienes sepan esperar, sino a quienes sepan prepararse, lo estamos haciendo. Complementariamente a lo expuesto se está transitando el irreversible camino de la capacitación continua de los recursos humanos del municipio en todos sus niveles. Se implementó el sistema de estacionamiento medido en la zona céntrica y comenzando a implementarse en la zona turística y se comenzó a implementar progresivamente el tan ansiado boleto educativo municipal. Especial atención se otorgó a las delegaciones municipales, abriendo bocas recaudadoras en las localidades y continuando con la decisión de seguir equipando a la comuna para lograr las condiciones necesarias para la prestación de los servicios. Se impulsó la adquisición por el sistema de leasing de un nuevo parque automotor exclusivo para las delegaciones por un monto aproximado de 11 millones de pesos adquiriéndose una retroexcavadora y un camión con caja volcadora para la delegación de Jaurei, Polo Nuevo y Cortines, un tractor con cortador de pasto de rastre y un camión con caja volcadora para la delegación de Olivera y un acoplado para la delegación de Carlos Kent. Será adquirido un tractor con pala frontal desmontable para la delegación de Torre, una niveladora de rastre y una pala desmontable para tractor destinadas a la delegación de Olivera. Como así también se llevará a cabo la renovación y ampliación de las herramientas destinadas a mantener los espacios verdes de todas las localidades. Todo ello acompañado de un amplio plan de obra pública geográficamente abarcativo de todo el distrito. Pero más allá de los lineamientos estratégicos trazados en función del gradual desarrollo de Luján en los tres planos que he descrito impulso de la iniciativa privada inversión pública y modernización del municipio seguimos trabajando incesantemente en otros temas de igual importancia tales como la seguridad la salud las políticas sociales la cultura etc. Aunque cada acción de gobierno implica tener una visión macro de la problemática a resolver en los aspectos vinculados a las necesidades sociales no debe perderse de vista la solidaridad la sensibilidad ante el que sufre y la urgencia en acudir con los medios públicos con que el municipio cuenta así en materia de salud debo decirles que las previsiones que efectuamos en relación a la vulnerabilidad de la población lamentablemente se cumplieron ya que en esta situación no solo se mantuvo sino que creció el número de personas excluidas de cobertura social a través del sistema de las obras sociales por lo que se obligó el ingreso al sistema de salud pública municipal llevaron al municipio a brindar una atención a un 40 de la población activa del distrito aproximadamente asimismo la falencia que desde hace años arrastra el sistema provincial de salud hace que su red hospitalaria no alivie la carga que debe afrontar nuestro sistema de salud pública municipal dado que nuestro hospital nuestra señora de Luján se ha constituido un referente en la región ello hace que el municipio deba atender un cúmulo creciente de pacientes de otros distritos el crecimiento el crecimiento que se verifica en los índices de ocupación de servicios críticos por ciudadanos de otras jurisdicciones pasó de un 30% en años anteriores a un 40% en el 2016 siendo las principales puertas de entrada los servicios de guardia de adultos y pediatría y de maternidad si consideramos las enormes consecuencias de la accidentología se aprecia como repercuten inmediatamente en otros servicios como cirugía e internación terapia intensiva de adulto y terapia intensiva neonatal afectando muy significativamente la disponibilidad de camas turnos análisis e imágenes todo el esfuerzo realizado para afrontar esa mayor inversión que permite sostener las prestaciones demandadas a nuestros vecinos debió ser solventado con los recursos propios del municipio en forma permanente ya que el objetivo prioritario establecido en tanto para el 2016 como para el año en curso ha sido mantener el nivel de atención de los servicios críticos guardias de adulto y pediatría terapia intensiva adultos neonatal maternidad cirugía e internación hoy sobre demandadas afrontando una rotación de entre 900 y 1000 consultas y prestaciones diarias ello exigió entre mayo del 2016 y hasta la fecha la incorporación de 40 profesionales médicos específicamente para los servicios de guardia de adulto y pediatría terapia intensiva de adulto guardias de traumatología y neurología y 10 profesionales de otras disciplinas aún así con las enormes dificultades que hemos de afrontar los planes de acción previsto para el año 2017 contemplan A Hospital Nuestra Señora de Luján gestión hospitalaria se inició un plan de mejora de equipamiento y software coordinado con el programa general de modernización del municipio hallándose en periodo de implementación un sistema que mejorará los servicios de guardia y encontrándose en su etapa final de implementación el nuevo sistema de gestión hospitalaria que incluye la historia clínica única digital seguridad se mantiene una guardia activa con la policía local de 6 a 22 horas y con la policía bonaerense entre las 22 horas y las 6 horas en el área de guardia de adulto pasillo central y baños públicos además de repararse el portón automático de la calle Belgrano desde el mes de abril se reforzarán los protocolos de seguridad interna del hospital especialmente en el área de internación reforzándose la seguridad nocturna y se inició el trámite de licitación para instalar 20 cámaras integradas al com instalaciones se finalizaron 18 salas de internación y están en ejecución otras 10 salas a ejecutarse en el primer semestre de este año finalizó la obra de construcción a nuevo de los baños públicos con grifería antivandálica y baño exclusivo para personas con capacidades diferentes asimismo se logró que el servicio de lavandería absorbiera el 100% del lavado y secado incorporando también un sector de costura que resulta funcional a las necesidades permanentes del mantenimiento de la ropería residuos patogénicos se inició el trámite de licitación para adquirir un vehículo para el transporte de residuos patogénicos cuyo objetivo es realizar nuestra propia recolección acopio y traslado para su disposición final lo que redundará en un ahorro presupuestario del orden de los 2 millones de pesos por el resto del corriente año se estima la puesta en funcionamiento para el próximo mes de mayo morgue morgue en este mes de abril se licitará la compra de equipos de free cámaras para rediseñar a nuevo la morgue del hospital duplicando su capacidad actual hasta 12 camillas la que será complementada con otra obra prioritaria el depósito central de insumos equipos proyectos nuevos durante el presente año se formalizará la puesta en funcionamiento del hospital odontológico en un inmueble céntrico habilitado a tan fin donde también se ordenará la refuncionalización de consultorios esternos descentralizados en un plazo de 120 días se estima concretar la recesión de un tomógrafo de última generación vía donación sin costo alguno para el municipio asimismo se proyectó la ampliación del área de guardia de adulto con la construcción de 6 nuevos boxes y la ampliación del job room a través de a 3 camas se continuará con la remodelación del área de guardia e internación pedriátrica con la renovación total de camas y cuna arreglo de baños y sala de médicos así como también se reubicará el servicio de hemoterapia en un área independiente liberando espacios que permitirán redefinir y optimizar el servicio de laboratorio atención primaria de la salud se reformuló la red local con un centro de salud referente y centros de salud estratégicos en las localidades de Opendor Torre Olivera Polo Nuevo Jauregui y otros centros de salud en conglomerados urbanos significativos con población con elevada vulnerabilidad sanitaria en los centros de salud estratégicos se concentrará la atención de consultas en las especialidades médicas prioritarias como pediatría nutrición obstetricia y ginecología médico generalista odontología y psicología hogar granja padre varela se finalizaron las obras del zoom sala de estar con actividades programadas y libre con contención permanente de profesionales se finalizó la primera etapa del invernadero integrado a los residentes en horticultura y floricultura se proyecta integrar una planta local de tratamientos de fluentes cloacales mediante la acción de biodigestores y se comenzará la obra de reparación total de los baños de hombres sería muy extenso describir la multiplicidad de acciones que se llevan a cabo en materia de políticas sociales cuyas áreas mantienen una intensa incesante labor asistiendo en forma directa a personas en situaciones de precariedad de todo tipo económica sanitaria social y laboral como así también creando y desarrollando actividades en red con diferentes organizaciones de la comunidad intensificando la atención de casos de vulnerabilidad social en cada barrio y localidad se está trabajando mancomunadamente con el instituto de la vivienda social de la provincia de Buenos Aires se continúa en la tarea de reubicación de 172 familias de los barrios San Fermín Santa Marta La Loma y Padre Varela como así también de 35 familias ubicadas en la traza de la autovía 5 en el barrio Parque Laza y Americana continúan las tareas de prevención de situaciones de violencia de género trabajando conjuntamente con el patronato de liberados en nuevos dispositivos de abordaje en esta problemática la tercera edad sigue siendo un motivo de preocupación y de ocupación del municipio atendiendo situaciones de vulneración de derechos de adultos mayores continuamos continuaremos con la oferta recreativa cultural contándose hoy con 25 talleres y una concurrencia de 440 adultos mayores este próximo 26 de abril se realizarán por quinto año consecutivo las Olimpías Virgen de Luján con la participación confirmada de 27 municipios y 1.800 abuelos compitiendo también participaremos en los Juegos Buenos Aires 2017 mantenemos en funcionamiento la escuela primaria para adultos mayores y hemos aumentado el impacto territorial en esta materia llevando actividades a barrios y localidades desde el 2016 se ha participado en el programa conociendo Buenos Aires y 1.100 adultos viajaron a capital federal a conocer distintos puntos turísticos con guías especializadas emergencia y defensa civil solicitó la obra edilicia para construir la sede del área en el inmueble de la acera de Intuzangó y se licitó la compra de una pick-up de doble tracción necesaria para la asistencia en situaciones de emergencia o catástrofe se intervino en varias situaciones trabajando con bomberos voluntarios de Luján y se participó en un ejercicio de simulación de asistencia en situación de catástrofe en la escuela superior de guerra en articulación con la dirección provincial de gestión de riesgo y el ejército argentino recordemos que esta es una nueva área que se creó a partir del año pasado por lo tanto que está en permanente crecimiento se impulsan permanentemente las políticas de inclusión de personas con discapacidad atendiendo situaciones que ameriten la cobertura de pensiones municipales y acompañando las gestiones para obtener una cobertura nacional o provincial que incluya la asistencia en salud se continúa con la realización de dos juntas evaluadoras semanales otorgándose aproximadamente 50 certificados únicos de discapacidad mensuales se brinda ayuda específica a personas con discapacidad que no tengan cobertura y su situación socioeconómica así lo requiere conjuntamente con instituciones educativas se están llevando adelante acciones que faciliten y acompañen la inclusión educativa a fin de brindar una propuesta pedagógica a personas con discapacidades temporales y permanentes y se impulsa el proyecto de inserción laboral con el propósito de generar un perfil ocupacional acorde a los puestos de trabajo disponibles la casa de la juventud ha remodelado la oferta de talleres y actividades hallándose próximo a firmarse un convenio con la secretaría de niñez y adolescencia de nación a través del cual se adquirirán insumo para los talleres de música teatro y arte otras acciones relevantes se creó un equipo multidisciplinario dedicado a la problemática de los trabajadores informales del basural habiéndose realizado un censo inicial repetido mensualmente a fin de medir el flujo de personas concurrentes en los distintos tramos del año se identifican tipologías de actores se determinó su ubicación en el espacio físico lo que demuestra el acceso a diferentes recursos como así también el circuito económico y su impacto en los barrios de residencia se continúa este año con la atención de situaciones graves y la implementación de estrategias que mejoren su calidad de vida esto es un trabajo que está haciendo y veo concejales acá como concejal Capel y varios concejales más que están trabajando en una comisión de salud ampliada sobre el tema de basural y esto fue por un trabajo en conjunto que se hicieron integrantes del honor del consejo deliberante con el departamento ejecutivo y siguen trabajando con relación a la niñez y adolescencia una gran noticia constituye la construcción ya licitada de la casa de abrigo también se licitó el arreglo de edilicio de 2CAI a través del área de nutrición se adhirió al programa nacional de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos dependiente del ministerio de agroindustria implementándose campañas para el cuidado de agua medio ambiente talleres de compostaje y reciclaje y talleres de alimentación infantil se continúan realizando las evaluaciones nutricionales semestrales que se complementan con el programa de asistencia alimentaria en deporte se continúa con la participación de representantes locales en olimpíadas maratones y otros eventos deportivos se está trabajando en el programa clubes actividades y jornadas deportivas que ofrece la secretaría de salud de la nación y dentro de los objetivos de este año está la ponderación del estadio municipal ante la comunidad de Luján como un lugar referente de actividades deportivas la cultura se contempla como uno de los ejes del desarrollo tanto individual como colectivo la dirección del área sigue promoviendo y acercando las actividades culturales a cada rincón de nuestro distrito desde el teatro municipal Trinidad Guevara se organizó un programa muy variado con diferentes propuestas artísticas teatro radioteatro música danzas se realizó el ciclo de coros argentinos el ciclo domingo de clásica encuentro de teatro talleres de formación para la comunidad ciclo de vacaciones de invierno taller de radioteatro presentaciones del coro municipal Ernesto Storani etcétera cabe destacar que se adquirió para la sala teatral un equipo de luces y consolas digital por su parte el museo de bellas artes desarrolló muestras estimulando la actividad de artistas locales de diferentes disciplinas escritores músicos plásticos actores muestras temáticas históricas y populares asimismo se realizaron mejoras edilicia con equipamiento de climatización y técnico con la colaboración de la asociación de amigos y la comunidad en general otras actividades culturales música en la plaza talleres municipales hermanamiento con las ciudades de colonia uruguay y artes francia valent municipal de folclore el eco municipal de tango seminario municipal de actuación la realización del 25 encuentro regional ameguiñano en el museo casa meguino e investigaciones conmemorativas muestra señalización de lugares históricos y patrimoniales realizado por la junta municipal de estudios históricos la semana del bicentenario de la independencia los festejos de la villa y la noche de los museos etcétera en materia turística debemos replantear todo el proyecto del parque lineal ribereño en virtud de las restricciones hidráulicas impuestas a construcciones e instalaciones de carácter estable en razón de las inundaciones periódicas que hemos sufrido en función de ellos estamos trabajando con la cámara de turismo de Luján en la elaboración de un nuevo plan estratégico de turismo sostenible para todo el partido no obstante adelanto las siguientes acciones vinculadas a la actividad turística que se pondrán en ejecución de inmediato la obra de la semi peatonización de la calle San Martín a través de un proyecto que aportará modernidad y embellecimiento al área céntrica de nuestra ciudad la misma se llevará a cabo en el marco del programa de mejoramiento de centros urbanos con el financiamiento del Estado Nacional la obra del área ribereña del río Luján con la parquización paseo ribereño áreas de circulación en distintos niveles iluminación etcétera que traerá una verdadera transformación de la costa urbana y su embellecimiento y constituirá un atractivo turístico para los visitantes de nuestra ciudad también se ejecutará en el marco del programa de mejoramiento de líneas de ribera con financiamiento nacional el llamado a licitación para la explotación de la estación terminal de ómnibus que contempla la realización de mejoras del edificio sus instalaciones y las vías de circulación aledaña a cargo del concesionario así como la incorporación de elementos que brinden servicio y o comodidad a los usuarios tales como cartelería de anuncio de viajes destinos horarios de ómnibus escalera mecánicas de acceso etc se está trabajando asimismo en la valorización del parque ameguino la avenida nuestra señora de luján el parque san martín la quinta de sigordia espacios adyacentes a la terminal el galpón de carlosquén etc además de las tareas de las tareas permanentes como la organización de las peregrinaciones actos etc una de las grandes preocupaciones de la población en general y consecuentemente del gobierno municipal son los actos de inseguridad en materia de seguridad y en el marco de las normas vigentes la comuna lleva adelante distintos planes programas y proyectos presentados oportunamente ante el ministerio de seguridad de la provincia de buenos aires en colaboración directa con la prestación de un servicio que se haya a cargo de la provincia la municipalidad aportará a la implementación de un sistema de seguridad en el distrito de luján centralizado en cámaras de seguridad y video vigilancia urbana un nuevo centro de monitoreo y complementariamente conectividad luminarias comunicación y movilidad la finalidad es prevenir las acciones vandálicas y o delictivas en el partido de luján el plan el plan puesto en marcha con recursos económicos aportados por el gobierno provincial 27 millones de pesos comprende la colocación de 120 cámaras de seguridad el traslado a un nuevo centro de monitoreo la adquisición de 340 luminarias y de vehículos destinados a la Secretaría de Seguridad como también al área de emergencia y defensa civil la instalación de un destacamento policial en la localidad de Carlosquén obras destinadas al centro de disposición final de residuos domiciliarios cámaras y luminarias y la implementación de un sistema de comunicación de última generación se ha celebrado con el Ministerio de Seguridad de la Nación un convenio de cooperación y asistencia técnica interinstitucional para la implementación del plan nacional para la planificación y gestión local de seguridad ciudadana asistencia técnica y financiera a municipio por el cual la comuna recibirá la suma de un millón de pesos para rubros específicos de tecnología aplicada a la seguridad ciudadana como el equipamiento de patrullero de manera multitecnológica capaces de visualizar y grabar el total del entorno exterior en 360 grados e interior del vehículo en un tiempo real incluyendo el equipamiento respectivo y la adquisición de cuatro cámaras fijas de tecnología lectora de patente con capacidad para analizar 800 vehículos por hora y conectarse a una base de datos que informa por medio de una alarma cuando alguno de ellos tiene un pedido de secuestro la municipalidad con recursos propios ha incorporado al centro de monitoreo un equipo técnico encargado del mantenimiento del sistema de las 66 cámaras instaladas funcionaban solo 31 desde enero a la fecha se encuentran en servicio en forma óptica 55 de ellas mejorando su operatividad el municipio también ha contratado un especialista en la materia que se ocupa de brindar capacitación tanto al personal del equipo técnico como a los operadores de monitoreo auditando el sistema existente y la prestación de las tareas que se hubieran tercerizado se ha instalado en la totalidad de los móviles de la Secretaría de Seguridad Patrulla Municipal y Prevención Comunitaria un sistema de rastreo satelital GPS que permite controlar la velocidad el kilometraje recorrido por cada una de las unidades y su ubicación en tiempo real entre otras cosas se ha obtenido del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires el recambio de 5 móviles policiales del comando de patrulla que se hallaban deteriorados siendo reemplazados por 5 patrulleros reparados a nuevo y recibiendo asimismo dicha dependencia 5 unidades PICAT 4x4 0 kilómetros para reforzar su dotación en el mismo sentido con recurso del Fondo de Seguridad Ciudadana se continúa con la provisión de combustible a los móviles policiales y solventando reparaciones y mantenimiento de lo mismo la adquisición de alarmas comunitarias y luminarias de emergencia equipos de comunicación móvil como así también insumos varios requeridos para las distintas fuerzas de seguridad en el mes de diciembre de 2016 egresaron de la escuela de policía local 53 oficiales conformándose una dotación de 214 efectivos reforzándose notoriamente la presencia policial en el casco céntrico barrios y localidades asimismo se logró que muchos de sus integrantes extienden la tarea a 24 horas siendo que inicialmente solo prestaban servicios diariamente hasta las 23 horas las secretarías de seguridad del municipio miembros del consejo de seguridad permanente e integrantes de las distintas fuerzas de la seguridad mantienen permanentes reuniones con los vecinos del distrito con la finalidad de estrechar vínculos entre las instituciones y la comunidad como así también de interiorizarse de las distintas problemáticas para procurar su solución para no extenderme demasiado y habiendo reseñado inicialmente la visión que mantiene esta gestión de gobierno sobre el desarrollo previsto para nuestro distrito y luego de un panorama de diversos temas de interés de la comunidad he de dar solamente algunos datos económicos sobre todo ante el conflicto que se mantiene que mantiene el municipio con los gremios municipales que se protagonizan desde hace más de 20 días y que ya tiene como todos sabemos estado público la municipalidad no cuenta con el con el presupuesto para este año 2017 como no contó tampoco con el presupuesto para el año pasado 2016 por lo tanto continúa administrando los servicios públicos con el presupuesto del año 2015 elaborado en el año 2014 y prorrogado hasta la actualidad a nadie escapará que las partidas del presupuesto 2015 resultan insuficientes para atender los gastos de todo el año 2017 por los precios de los insumos las tarifas de los servicios y el importe de los salarios han subido ostensiblemente a tal punto que debe destinarse al pago de las remuneraciones de los empleados del municipio prácticamente un 70% de los ingresos con los que cuenta la comuna y con el 30% restante se deben afrontar los gastos en combustibles reparaciones medicamentos para el hospital alimento para la casa del niño hogar granja padre varela consumos de energía eléctrica gas natural el costo del alumbrado público útiles para tareas administrativas pago de becas pensiones ayudas sociales cancelación de viejas deudas etcétera 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 y además existe un grupo también de tasas y derechos que no se ajustan desde abril del 2013 por lo que han quedado superados por el tiempo por lo tanto sin la actualización de esos tributos y sin el presupuesto aplicando el del año 2015 la municipalidad no puede aumentar los gastos por fuera de los niveles soportables no voy a decir que no hay que mejorar los ingresos de los empleados no voy a decir que no hay que mejorar los ingresos de los empleados pues considero que con respecto de los trabajadores municipales siempre hemos reconocido sus derechos por lo tanto puedo decir en primer lugar este gobierno municipal ha tenido sensibilidades social para con los trabajadores y ha actuado reconociéndoles derechos que durante años no les han sido respetados segundo por ello entre otras medidas se dispuso el pase gradual a planta permanente de todos los agentes que permanecían algunos desde 15 años o más como trabajadores temporarios este gobierno les dio la estabilidad que se les había negado beneficiándolos en el cobro de las bonificaciones y otorgándoles mayores categorías de revista para mejorar su futura situación previsional desde el inicio de la actual gestión en diciembre de 2011 y hasta la fecha se les abonaron mensualmente los salarios en tiempo y forma durante esta administración año tras año se fueron acordando y otorgando incrementos de sueldo que implicaron una verdadera recomposición salarial al superar los índices inflacionarios así el promedio de las retribuciones de los agentes municipales creció en 5 años desde 2011 al 2016 más de un 400% en los últimos años la municipalidad de Luján otorgó a sus trabajadores incrementos de haberes que fueron los más altos de la región y estuvieron entre los más altos de la provincia alrededor de un 40% por año actualmente las escalas de retribuciones de los agentes municipales de Luján están entre las 5 más altas de la provincia de Buenos Aires de los 135 distritos que la componen esta es la situación real lo que no significa que los salarios no deben ser mejorados o que los trabajadores no aspiren legítimamente a ganar más todo lo contrario es el gobierno municipal el que ha llamado a negociaciones paritarias con el fin de alcanzar un acuerdo como ocurrió en años anteriores ¿cuál ha sido la propuesta del ejecutivo municipal? garantizar un incremento igual al resultado que arroje la inflación anual cualquiera fuese el porcentaje de esta y de tal forma asegurar que el trabajador nunca se verá perjudicado ni perdiendo poder adquisitivo mientras tanto otorgar un aumento gradual que alcanzaría un 20% entre marzo y junio a cuenta del que resulte cuando durante el segundo semestre se reabran las negociaciones para establecer el pago del aumento que corresponda por inflación hoy estamos en una instancia de conciliación hoy estamos en una instancia de conciliación obligatoria dispuesta por el ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires que por supuesto el gobierno municipal acata pero el municipio siempre ha sostenido al igual que en años anteriores que no ha de comprometer aquello que no ha de poder cumplir pues así si así lo hiciera estaría engañando a sus trabajadores por eso los exhorto los invito les pido que nos sentemos a una misma mesa a dialogar civilizadamente mi compromiso es el de hacer el mayor esfuerzo para mejorar aún más el nivel salarial de los trabajadores municipales sobre todo el de los que menos ganan pero comprometiendo aumentos cumplibles por lo que estaré asumiendo la obligación de pagarlo y no debo olvidar que también tengo otras responsabilidades públicas que cumplir pero con ese mismo espíritu con que he logrado hasta hoy les garantizo que arribando a un acuerdo que cierre la negociación paritaria ningún trabajador cobrará un sueldo de bolsillo por debajo de la línea de pobreza hemos demostrado que cumplimos los acuerdos año tras año y no será este que dejemos de hacerlo pero con un presupuesto que tiene partidas calculadas hace dos años y aplicando tasas con valores hace cuatro no podremos hacer milagros estamos enfrentando y solucionando viejos problemas algunos que tienen 20 años sin que fuesen resueltos haciendo obras equipando a la municipalidad pagando deuda afrontando juicio planificando una administración moderna a cortísimo plazo hallándonos en los umbrales de transformar el distrito con obras que lo embellezcan y pese a los compromisos y dificultades seguimos cumpliendo con nuestra obligación con nuestra obligación de pagar los sueldos en términos de cada mes con esa exhortación al diálogo y a la búsqueda de consenso doy por finalizado este mensaje declarando inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del honorable consejo del liberante para el año 2017 muchísimas gracias 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 ¡Gracias!